Llegó la hora. La injusticia que me hizo la familia Kano me ha llevado a ser Santa Diabla. Mi nombre es Santa. Hoy no soy la misma de ayer. Los Kano me quitaron el amor. Destruyeron mi vida, sin importarles mi dolor. No hay nada peor que sentir impotencia, pero no hay nada mejor que la justicia. Hoy soy santa. Mañana seré Santa Diabla. Santa Diabla. Pronto por Telemundo. La vida me cambió de un momento a otro. La injusticia te puede hacer vulnerable, pero también más fuerte. Por eso hoy soy otra, dispuesta a todo. Santa Diabla. Pronto por Telemundo. Tanto dolor que he tenido que pasar por culpa de los Kano. Murió anoche. Estoy lista. Humberto Kano es peor que el demonio. ¿A quién hay que matar ahora? Bárbara es la hermana de Humberto y me consta que es la peor de todos. ¡No te atrevas! Y aunque su hija Daniela parezca indefensa, no lo es. ¿Nunca te han dado ganas de ir a ver quién es la esposa? Así como el asesino, que siempre vuelve a la escena del crimen. En esta historia, mientras no seas capaz de aclarar por qué te cambiaste el nombre tres veces, todos no me dejes de más que jugarme la última carta. Tienen algo que ocultar. ¿Entiendes ahora el jueguito que te estoy invitando a participar? La mentira es veneno para el alma. Quiero saber por qué estás mintiendo. Santiago es apasionado y enamora con cada melodía. Hay personas que te sorprenden, que te muestran un camino diferente. ¿Aceptas mi propuesta? Con su mirada es capaz de sanar corazones. Y el mío tiene un gran dolor. Te lo suplico, sácame de aquí. Aarón Díaz es Santiago. En una historia donde todos guardan un secreto. Santa Diabla. Pronto. Por Telemundo.